Gracias, así es. Y en las últimas 24 horas, la Dirección Policial de Investigación ha dado resultados importantes de detenciones. Subcomisario Juan Sabillón, ¿qué podemos resaltar de estas operaciones? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, como Policía Nacional, específicamente la Dirección Policial de Investigaciones, producto de estas operaciones que está realizando a nivel nacional en combate a la criminalidad y delincuencia común, es que ha logrado la detención de 47 personas. De estas 47 se destaca que 44 son del sexo masculino y 3 del sexo femenino. E igualmente de estas 47, 26 son por órdenes de captura por diferentes delitos. 20 en flagrancia y una orden de aprehensión. Orden de aprehensión porque la persona aprehendida es un menor de edad. E igualmente dentro de estos 47 podemos destacar la detención de una persona del sexo masculino en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Al momento de la operación policial a esta persona se le ha logrado decomisar tres paquetes grandes de hierba seca, posiblemente marihuana, cada uno de ellos con un peso aproximado de una libra, los cuales posteriormente iban a ser preparados para la venta y distribución. Igualmente un cuarto paquete doble que este tiene un peso aproximado de dos libras. Estaríamos hablando de un total de cinco libras decomisadas más 117 bolsitas plásticas que tenían en su interior hierba seca, las cuales ya estaban preparadas para la distribución. Esta persona en este momento se le sigue ese proceso investigativo precisamente para ponerlo a la orden de los juzgados competentes junto con la evidencia decomisada y estamos haciendo el cruce de información con los otros agentes de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, ya que esta persona podría estar ligada a un grupo delictivo organizado, los cuales se han desplazado hasta aquel sector sur del país para lo que es cometer el delito de el tráfico de drogas, específicamente narcomenudeo. El resumen que se desprende desde la Dirección Policial de Investigación nos lo ha platicado el subcomisario Juan Savillón. Junto a Alexis Serrato Archie, buenos días.